¡Soyador! Soy de la tierra que nunca descansa y que siempre sale el sol Soy de la tierra que tuvo batallas y siempre la ganó Y morenas de humilde y de orgullosa tradición Hombres que siempre trabajan y demuestran su valor, de ahí soy yo En la tierra es verde pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Y es muy lejos en otro país aprecian su trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos La hizo yo Yo soy de tu alma, que linda es tu alma Donde la comisión lidera también creció Yo soy de tu alma, que linda es tu alma Donde la comisión lidera también creció ¡Soyador! ¡Soyador! ¡Soyeneto! ¡Qué onda Richie! ¡Y para toda la raza culana! ¡Allá en la zona americana! ¡Ánimo! ¡Soyador! 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 Donde la tierra es fértil pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Que muy lejos en otro país aprecias tu trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos bajamos La hizo yo Yo soy de Puebla, que linda es Puebla, donde la cunga sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla, donde la cunga sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla, donde la cunga sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla, donde la cunga sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla, donde la cunga sonidera también creció